¡Hola a todos! Yo soy Nolai, Onori y bienvenidos al canal, bienvenidos otro viernes más. Os preguntaréis dónde estoy, pues estoy en mi cama y es porque hoy hace un terrible viento y en la cámara como que sí iba a escuchar demasiado, así que me he venido aquí, a este rincón más silencioso y además os preguntaréis si me encargo en el pelo. No, simplemente hoy no quería plancharlo ni cepillarlo demasiado, así que pues me hice un muñeco. En el vídeo de hoy voy a estar respondiendo a las preguntas que me hicisteis en el post que puse por aquí de preguntas y respuestas de YouTube. También lo puse en Twitter, aunque creo que dejaré las de Twitter para otro vídeo, ya que las de YouTube fueron muchísimas. Las que ya respondí en el anterior vídeo de hace dos meses, pues no las voy a estar respondiendo y además hace una semana subí un vídeo, os lo dejaré por aquí arriba también, respondiendo a las que más me hacíais que eran respecto al estilo, a cómo lo encontré, cómo lo desarrollé, cómo se crea un estilo. Todo eso lo tenéis respondido en el vídeo de aquí arriba, así que pasaos a verlo. Sin mucho más que decir, vamos con las preguntas. La primera de ellas pertenece a Montse Young y pregunta ¿Cuánto te demoras en hacer un vídeo entre dibujar y editar? Un saludo para ti. Depende del vídeo, pero normalmente los vídeos los suelo realizar en un par de días, pero alrededor de unos dos días más o menos por vídeo. Lucía Magua pregunta Si no hubieras comenzado en YouTube, ¿qué estarías haciendo? ¿Qué sería de tu vida? Seguramente estaría haciendo encargos de ilustración, que también ando haciendo algunos de vez en cuando y estaría intentando abrir una tienda de productos online, seguramente. Lucy's Dreams pregunta ¿Tu familia sabe que haces vídeos y cómo se lo toman? Un saludo para ti, Lucy. Y lo cierto es que sí, lo saben. De hecho, mi madre los ve. Me obliga a que se los ponga. Hace poco mi padre también vio uno de los vídeos y le encantó. Y ahora como que lo andan presumiendo por todas partes. Y seguramente me hagan enseñarles este, así que... Hola. Os quiero. Juan D. Keneri pregunta ¿Por qué comenzaste este canal y sobre este contenido? Creo que lo tenía bastante claro, ya que dibujar es lo que me gusta, entonces creo que no podría haber otro contenido. Intento compaginarlo con mostrándolos cosas como mi habitación, tutoriales, speedpates, también con las cosas que me apasionan, o sea, a lo mejor más adelante subo otro tipo de contenido, pero como siempre he relacionado con el dibujo y también con manga, anime, cultura japonesa, es lo que más me gusta, así que es lo que tendréis aquí en el canal, básicamente. ¿Y cómo serían tus consejos para comenzar con el primer vídeo? Creo que lo mejor es eso. Mientras dibujéis, ponedos a grabar la pantalla y si os gusta, pues simplemente subidlo. Da igual que no sea un vídeo como súper especial, pero uno con el que os sintáis a gusto. Tini Morado pregunta, ¿de qué otro color te pintarías el pelo? Siempre he querido tenerlo violeta también, así que quizá algún día pruebe violeta, pero por ahora estoy muy a gusto con el turquesa y azul. ¿Qué música escuchas? Últimamente escucho bastante K-pop, estoy como muy enganchada al K-pop, pero escucho un poco de todo, me encantan los diferentes tipos de música, de todo, excepto K-pop, mañetón, y esas cosas de rola, no me agradan. WatermelonYouth pregunta, ¿hayas una colaboración con otros youtubers? Y pregunta, ¿con quiénes? Pues sí, de hecho estoy planeando una colaboración con dos personitas muy guays, con mucha gente, no sé, si tienen que ver con el dibujo pues mejor, pero tampoco quiero cerrar puertas, si se puede realizar una colaboración con gente que haga otro tipo de contenido, tampoco me voy a cerrar a ello. De hecho, muchas veces me gustaría hacer colaboraciones con gente que se dedica a la música y poder ayudar también con el videoclip, hacer algo con la ilustración y la música, eso os creo que quedaría muy guay. Así que si alguno ve este vídeo, me contacte conmigo. El viejo Rafiki pregunta, ¿qué le recomendarías hacer a dibujantes para darse a conocer? Ya sea en Twitter, Instagram o en la red social que sea. Mi primer consejo es que cualquier dibujo que subáis lo añadáis a los hashtags, es decir, cuando subáis un dibujo pongáis hashtags rollo ilustración, arte digital, tradicional, depende de lo que sea, si es un fanart colocad la serie y también por ejemplo en Twitter sé que hay muchas cuentas para apoyar a los artistas y podéis etiquetarlos en vuestras publicaciones y ellos compartirán vuestro arte y eso sin duda os dará más a conocer y a crecer, aunque no debéis obsesionaros con eso, desde luego se crece poco a poco y ya está, pero esos son mis consejos para los que quieren crecer o se ven estancados y no saben cómo. Olimelac pregunta, ¿qué puedo hacer si no se me ocurre nada para dibujar y al buscar inspiración termino copiándolo o calcándolo? No lo hagas porque no haces más que engañarte a ti misma, si ese día no te sale prueba a dibujar otras cosas con las que te sientas a gusto e intenta a lo mejor ese día no salir de la zona de confort o al contrario intenta salir y probar cosas nuevas, pero desde luego es lo peor que puedes hacer si lo que buscas es motivarte porque al final solo te vas a engañar porque si copias o calcas luego no te saldrá igual y al final acabarás peor de lo que estaba. Valenco pregunta, ¿aprendiste a dibujar mediante los estudios? ¿O aprendiste sola? Ya lo he dicho muchas veces, he cursado Bellas Artes, pero sinceramente no me enseñaron a dibujar lo que sea de dibujo, lo aprendí por mi cuenta porque yo siempre he dibujado mucho en mi casa y cosas de mi estilo, sí que es verdad que Bellas Artes me ha reforzado y me ha ayudado a mejorar muchas cosas, pero aprender he aprendido por mi cuenta. Diego Pecott pregunta, ¿alguna vez pensaste tener todo lo que tienes hoy? Y muchos saluditos para ti, Diego. Es que no, no me esperaba llegar tan pronto a esta cantidad de gente ni de vistas ni nada, es todo muy sorprendente para mi, la verdad. Cuando abrí el canal pensé que tardaría mucho en llegar hasta los mil suscriptores y ya casi somos 20.000 y estoy muy contenta y muy agradecida. Wolfie Chan pregunta, ¿podrías hacer un vídeo tutorial de hacer manos? Please. Un saludo para ti, Wolfie. Y sí, porque me lo estoy estudiando mucho últimamente lo de las manos, yo tampoco es que sea una gran experta, pero creo que podré hacer un tip, un vídeo de tips sobre cómo hacer manos, o al menos eso intentaría. No sé cómo pronunciar esto, cómo está risa con eso. ¿Tienes una paleta de colores en específico? Depende de los personajes que haga, para las Chivinoli sí que tengo mi paleta, la tengo guardada en SAI, para las otras cosas pues voy improvisando con los colores. ¿Y cómo aprendiste a dibujar manos? Copiando muchas manos, de referencia. Vicky pregunta, ¿cuál crees que es el mejor personaje que has creado? El mejor no sé, pero mi favorita desde luego es Aralia. Os la enseñé en el vídeo de Reaccionando a dibujos antiguos, y era la protagonista de uno de mis cómics. Más adelante haré un vídeo hablando de ella. Ha evolucionado con los años, es el personaje más antiguo y que no he abandonado. De hecho, sigo añadiendo cosas tanto a su diseño físico como de personalidad y de historia, entonces creo que es el mejor porque es el más desarrollado que he hecho. Abigail Senpai pregunta, ¿te gustaría hoy? Sí. Lumi Chan pregunta, ¿cuál fue la razón por la que te pintaste el pelo de color azul? Simplemente me dio el venazo y fui a la peluquería y pues me tendrí el pelo de azul y me encanta. Galaxy1920 pregunta, ¿por qué te gusta más dibujar en digital que en tradicional? Y me manda saludos desde México, un saludo para ti también, Galaxy. Me gusta más dibujar en digital porque soy una persona muy inquieta y muy ansiosa, siempre como que quiero ir trabajando muy rápido. Y en el tradicional no puedes trabajar rápido si quieres hacerlo bien. En digital lo que hace es que yo puedo hacer un boceto muy rápido y si me equivoco puedo corregir las proporciones, un color puedo en el momento modificarlo. En tradicional es como que hay que pensar demasiado antes de hacer cualquier cosa y no se me da bien eso. It's a Sablin o a Sabline. Perdonad si alguna vez pronuncio mal los nombres, pero de verdad es que se me da fatal esto de leer vuestros nombres. Lo siento, en serio. ¿Utilizas un modelo para dibujar la pose o sale de tu imaginación? Normalmente sale de mi imaginación. ¿Te es difícil adaptarte al estilo de dibujo de otra persona? Lo cierto es que se me da bien adaptarme a los estilos, así que diría que no, no se me hace tan complicado. Depende de la persona, pero normalmente no. ¿Te animarías a trabajar en un libro con ilustraciones? Sí, la verdad es que me encantaría. Fue difícil adaptarse a la forma digital, no porque empecé desde muy chiquita y pues la verdad es que no me llevo mucho tiempo. ¿Subirás al canal de animaciones? Me encantaría subir animaciones porque hace un tiempo hacía animación y me dedicaba a estudiar eso, entonces quizá algún día pues suba algo animado. Y saludos desde Andalucía. Un saludito para ti. Shift07 pregunta ¿Cuáles son tus series animadas o no favoritas? Mi serie favorita es ¿Cómo conoce a vuestra madre? o ¿How I meet your mother? Animadas ya dice que One Piece o Haikyuu. Y más de estilo cartoon Gravity Falls, es sin duda mi favorita. Alicia Molina pregunta ¿Con qué programa o qué proceso usas para editar tus vídeos? Pues lo primero es hacer un guión, después quizá grabo en cámara y si no pues grabo el proceso del dibujo o lo que está haciendo. Después viene la parte de la edición que eso lo hago con los programas de Adobe, uso Premiere y After Effects y hago pues todos los efectos y todas las animacioncitas, si algún vídeo tiene alguna pequeña animacioncita de texto y el montaje lo hago todo en Premiere. Y lo último o a veces lo primero es hacer los dibujos de las chivinolis o los dibujos que acompañan a cada vídeo. Depende, no es algo que influya entonces depende como me apetezca a mí hacerlo. Pues, claro. Creepy Mundo pregunta ¿Te gustaría hacer una colaboración para ayudar a un canal con pocos subs? Y muchos me habéis pedido colaboraciones chicos y muchos, casi todos son canales muy pequeñitos. A algunos les he dicho que no porque no he visto contenido en ese canal y no creo que lo mejor sea empezar con una colaboración. Simplemente por eso. Me da igual que un canal con pocos suscriptores me pida colaborar conmigo. Ahora mismo de hecho no lo hago porque no tengo tiempo de hacer colaboraciones casi con nadie, ya tengo algunas pendientes. Pero no me importaría y de hecho más adelante me gustaría realizar colaboración con alguno de vosotros. Puedes enviarme vuestro canal si queréis colaborar conmigo, al correo, al gmail del buzón de Noli o un mensaje en Youtube. Los estoy revisando de vez en cuando, pero por el momento no estoy aceptando más colaboraciones chicos. Más adelante sí que me gustaría hacer alguna. Ya os digo, no es por el número de suscriptores, eso a mí me da igual. Simplemente busco que sea una persona que se comprometa y que no me vaya a dejar tirada con la colaboración. Emmanuel Canelo pregunta Oye, ¿por qué no te animas a hacer una serie animada interactiva con nosotros? Básicamente porque eso supone muchísimo esfuerzo y en mi canal solo estoy yo. Yo lo hago todo, todo el tema del dibujo y de edición. Entonces hacer una serie cuando todo el trabajo recaería sobre mí pues es un poco locura, por decirlo así. Pero sí que es verdad que me gustaría hacer proyectos y nuevas secciones en las que tengáis mucha participación todos vosotros. Así que dejadme pensar ideas o si se os ocurre algo, estaré encantada de leerlas. Siempre estoy leyendo los comentarios y cuando puedo también los respondo. Así que si tenéis alguna idea o sugerencia de algún vídeo ponedos en contacto conmigo a través de los comentarios. Ok, ya llevo mucho rato respondiendo a vuestras preguntas. Intentaré meter todas las que pueda en este vídeo y las que no pues algún día intentaré hacer un directo y contestarlas todas. También me podréis hacer más preguntas en ese directo si logro hacerlo algún día. Y bueno, espero que os haya sido entretenido y que me conozcáis un poco más después de todas estas preguntas. Aunque muchas tienen que ver con dibujo y con el canal. Así que bueno, ya conocéis un poco más de esta faceta. Antes de irme quería hablar del salón del manga de Alicante en el que estuve el día 7 de abril, el pasado 7 de abril. Muchísimos de vosotros os acercasteis a saludarme, a darme un abrazo, a decirme cosas muy bonitas, a haceros fotos conmigo. Me hicisteis muchas fotos, solo pude encontrar una que si puedo la dejaré por aquí. Y además una chica se me acercó a darme este hermoso dibujo. Su nombre es Pauli Chiwi en Instagram. Os lo dejaré por aquí para que vayáis a stalkearla y a visitarla igual que hice yo. Bueno, muchas gracias por el dibujito, me ha encantado y me encantó veros a todos vosotros. Y estoy deseando que llegue el siguiente evento. Que todavía no puedo decir nada, pero creo que iré con Stant, así que estaré en los dos días y sería en Valencia. Ya os informaré en un próximo vídeo. Y como siempre, como todos los viernes, antes de despedirme os quiero mostrar los hermosos dibujos que me han enviado. Ay, cada día me enviáis más dibujos y más bonitos, con más amor. Yo soy un del amor. Así que muchísimas gracias y muchos saluditos para... Amuchipuchi Turquesa Aziz03 Rígida Aguirre 88 Dante 15 Recopila Jessica Kak 132 Marichan Marisol Martina Mitsu Ori Galaxis Pembelani Rocío Pucheta 16 Sayu Kat Sombra Iko Ferry Esto ha sido todo, espero que os haya gustado nada más por mi parte y nos vemos en un próximo vídeo. Bye! Chau! 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 Chau!